Las universidades del Valle Nacional de Colombia y de Antioquia se articularán para promover programas de posgrado, proyectos de investigación y publicaciones, entre otros frentes de trabajo para fortalecer los procesos misionales de estas instituciones. Al sistema universitario estatal SUE pertenecen 32 universidades públicas. Las universidades más grandes de este sistema se han propuesto cooperar para elevar la calidad de la educación superior pública en el país. Entonces hemos hablado de compartir doctorados, de compartir profesores, de compartir programas, no solo de doctorados sino otro tipo de programas, de compartir proyectos, nos toca compartir necesariamente la propuesta de una política de Estado para la educación superior en Colombia, nos toca compartir, apoyar a la Comisión Accidental de Cámara que va a volver ley estos acuerdos de este movimiento. Los rectores Dolly Montoya de la Universidad Nacional, John Jairo Arboleda de la Universidad de Antioquia y Edgar Varela de la Universidad del Valle han definido acuerdos que van más allá de la defensa de los presupuestos y de la universidad pública en general, para pasar a terrenos más concretos como establecer programas de doctorado, publicaciones e investigaciones conjuntas. El primer doctorado que hemos ofertado, que están de acuerdo las otras dos universidades, es un doctorado que no existe en Colombia, que sería el de gobierno y administración pública. Esto está vinculado también a una propuesta en ese mismo campo, que es la creación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas en Univalle. Estamos trabajando en un pregrado en administración pública, la Universidad de Antioquia desde el año antepasado abrió un pregrado en desarrollo territorial para formar líderes públicos de Antioquia en la región. Es un programa que nosotros queremos transferir a la propia Universidad del Valle y a la región del Valle del Cauca. Y en la nacional hay un trabajo muy importante en áreas de ciencia política, estudios políticos, que son temas complementarios para que no sólo haya formación de nivel doctoral, sino toda la escala. Nuestro campo es biotecnología y bioingeniería, en donde la Universidad Nacional y la de Antioquia tienen fortaleza muy grande. Nosotros también, ya ellos tienen doctorados, pero creemos que podemos trabajar en un doctorado en el campo de la biotecnología, conjuntamente con la Universidad Nacional Sede Palmira. Ya tenemos un acuerdo previo con la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Cali, en el campo de las ingenierías. Hay el trabajo de hacer un doctorado en educación e ingenierías, que lo viene trabajando la Asociación Colombiana de Facultades de Ingenierías.